Hola amigos del Autocanaba InstaBloguero, en esta ocasión os vengo a traer un vídeo brico de cómo instalar una toma de salida de aguas grises, dirigida hacia el punto donde queráis y con una llave de paso. Pues debido al difícil acceso que tengo yo para vaciar la guillotina, debido al gancho este del remolque, veis, aquí se ve la guillotina, está justo aquí, en difícil acceso porque está muy profundo y me molesta mucho el tubo este, lo que voy a hacer es una tubería que me llegue a esta altura y con un grifo lo voy a abrir y cerrar más cómodamente. Pues vamos a ello. Aquí os voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar, para ello tenemos un codo macho-hembra, importante que sea macho-hembra, de 90. Luego tenemos una reducción de 90 a 32, y esto es lo que va aquí metido. En este caso he cogido de dos salidas, dos reducciones, porque no me quedaban, porque no quedaban de una, pero he comprado un tapón de 32 para ponerlo aquí. Luego con un cacho de tubo de 32, lo que se hace es que se corta y se intercala la llave de paso, como tengo yo aquí, una llave de paso de 32, y luego un codo de 32 también, que es lo que va a hacer que caiga el agua para abajo. Compramos un espárrago de estos con abrazadera, para agarrarlo al tubo este y a los bajos de la autocaravana. Esto se pega con un pegamento de PVC y no necesitamos mucho el pegamento y una sierra. Con la ayuda de una carraca y un vaso del 12, soltamos la parte baja de la guillotina. Esto ya lo tenía aflojado, simplemente estirar de ello. La parte esta, del codo de 90, que es el macho, lo que hacemos es agrandarla un poquito en el fuego, porque si no, no cabe aquí. Simplemente echamos el pegamento, lo fregamos y esperamos a ver. Un cordón generoso a todo el borde. Sin dejar ningún hueco libre, por las posibilidades puras. Hacemos lo mismo en la reducción. Y como coinciden los estratases, los estemos procurando, que el agujero que tenemos libre, quede abajo para abajo. Ahora, siguiendo el orden, lo que hacemos es aplicar un poco de pegamento de PVC en la reducción de 32. Y otro poco en el trozo de tubo. Aquí vemos como tengo ya preparada la tuerca para la llave de paso. Ya la tenía preparada y pegada. Después ponemos el soporte en su sitio, y echamos el PVC por dentro. Y empujamos el corte en el centro. Y empujamos y lo ponemos en su sitio. Y empujamos. Ahí va a trabajar. Y hay que cambiar. Y aquí no tienen camiones. Y la empujamos. Aquí va a trabajar. Y ahora ponemos el grifo que simplemente va roscado. Ahora simplemente nos queda apretar aquí un poco el tornillo este y acabar de poner los tornillos de la millotina y este es el resultado. Y ahora de esta manera tengo la salida de grises justo donde yo quiero y la válvula más a mano, de tal manera que no me tengo que meter mucho debajo de la autocaravana para descargar mi depósito. Y este ha sido el vídeo brico de hoy, si te ha gustado dale un like y suscríbete para recibir más vídeos como este, ¿vale? Hasta luego.